¿Qué es el presentar y hablar sobre lo que supone y lo que es, informar de lo que es la marcha que se está organizando, la marcha estatal contra las violencias machistas, que como el nombre indica es una marcha a nivel nacional y lo que pretende es que desde todos los puntos de España, de todos los municipios, de todas las ciudades, de todos los rincones, todos los hombres y mujeres que estamos reivindicando y exigiendo que la violencia de género, las violencias machistas en general, y luego podremos hablar a qué, por qué lo de violencias machistas, por qué ese nombre, porque hay muchos tipos de violencias, estamos reivindicando y queremos reivindicar el día 7 de noviembre en Madrid, es, entre otras muchas cosas, pero sobre todo visibilizar este tremendo problema y exigir a la población, a la ciudadanía, a los legisladores, al gobierno, a los gobiernos, que la violencia de género, las violencias machistas, sean, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, una prioridad de Estado, sean una prioridad y esté en el primer punto o de los primeros puntos en las agendas políticas, en los programas electorales y en la voluntad política al más alto nivel para que hagamos realmente, se lleven, se actúen, se desarrollen políticas, actuaciones que vayan encaminadas a poder conseguir, bueno, pues si no erradicar, por lo menos intentar erradicar este tipo de violencias. Lo organizan, esto surge como surgió, que recordaréis, el tren de la libertad, surge porque determinadas personas, en el caso del tren de la libertad, que sirvió, y yo quiero que hoy se quede reflejado eso, que este tipo de cosas, este tipo de movilizaciones sirven, que se escuchen nuestras voces es importante, que nos manifestemos es importante, porque se cambian cosas realmente, no va a un saco vacío. Igual que surgió en aquella ocasión por un grupo de mujeres, creo que eran de Asturias, un grupo de mujeres asturianas de una asociación que, como esta mañana decíamos, podía haber surgido perfectamente en Linares, de cualquiera de las asociaciones que están hoy aquí. Surgió aquella iniciativa y movilizó a todo un país, incluso en otros países de Europa también se sumaron a esa movilización. Eso es lo que pretendemos ahora de nuevo, desde abajo, desde la población, desde la ciudadanía, que se nos escuche y que eso signifique realmente un cambio en lo que estamos viendo, que no se está actuando con la contundencia que se necesita. Podríamos decir muchísimas cosas ahora para que todas las compañeras podamos hablar, pero que es importante que, además, teníamos especial interés en que se viera esta imagen de unidad, porque en el caso concreto de Linares, afortunadamente, aunque no es por azar, sino por el trabajo y la voluntad desde la corporación y la voluntad del tejido asociativo, tenemos una estructura fuerte a este nivel de participación ciudadana que hace que, a través y canalizado, a través del Consejo Local de la Mujer, decidamos entre todas y, además, con todos los grupos políticos de acuerdo y con todas las asociaciones y colectivos de acuerdo que vamos a participar muy activamente en estas marchas, no solamente con el viaje a Madrid que se ha puesto a disposición, porque así se decidió en ese Consejo Local de la Mujer, se pone a disposición los medios de transporte que sean necesarios, en este caso autobuses, los autobuses que sean necesarios y gratuitos, por supuesto, para que no suponga eso ningún impedimento para que se participe activamente. Pero no solamente eso, sino que vamos a hacer también otro tipo de actuaciones paralelas y en torno a ese 7N que sí tienen que ver, pero quiero decir que, independientemente de todas las muchas actividades que hagamos para el 25 de noviembre, que, como sabéis, es el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero no queramos quitarle en un ápice de protagonismo al 7N, a esta marcha estatal. Como digo, vamos a hacer otro tipo de actividades que luego, si nos da tiempo y si queréis, también podemos ver. Pero es importante eso, que en Linares, el Consejo Local de la Mujer, en el cual están representados todos los grupos políticos que forman la corporación y están representadas todas las asociaciones, las vecinales y también las asociaciones específicas de igualdad y las que tienen vocalía de igualdad, estamos a una para que se nos escuche en Madrid y donde haga falta. Y, bueno, voy a ir pasando la palabra al resto de compañeras y compañeros de este Consejo Local para que puedan ir explicando más cosas, porque es importante que de aquí salga ese sentimiento de que desde la ciudadanía, desde abajo, se pueden cambiar cosas y que es el momento de que nos escuche y que Linares, que ya somos conscientes y sabemos que hay una importante movilización, pues sea aún mayor. Nos escuchen y dirán, bueno, yo quiero, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues ese dato creo que es muy importante. Mujeres vecinales, por ejemplo, se está encargando porque por la red que tiene, debido a que están presentes en todas las asociaciones vecinales, por tanto, en todos los barrios, cualquiera en su barrio puede acercarse a su asociación, a la sede de su asociación e inmediatamente se podrán ir en contacto con la federación y se podrá gestionar, ¿no? Pues quiero ir, este es mi nombre, estos son mis datos, tal. Que lo quiera hacer de otra forma y quiere, por ejemplo, directamente comentarlo o decirlo o apuntarse en el centro de información a la mujer. Pueden buscar, si ahora no tienen a mano lápiz y papel, aunque el teléfono es el 953-600-393, 953-600-393, es el teléfono del centro de información, nos falta, sí, efectivamente, que saliera por aquí. Es el teléfono de información a la mujer, pueden decir, estoy, estamos interesados, somos un grupo de personas, hombres o mujeres, por supuesto, cuantos más hombres haya, a mí personalmente me va a dar muchísima alegría, porque no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de ciudadanos y de ciudadanas, y pueden llamar allí y decir, quiero apuntarme. Sería saliendo o también en la página del ayuntamiento, todos llevamos smartphone ya y tenemos conexión a internet, la página del ayuntamiento, el teléfono de información a la mujer, que está, que lo que llamen allí y tendrán información a través del Facebook, también está, eso, se meten y ponen 7N y tendrán información. Como os digo, se saldría el día 7, obviamente, el día 7 de noviembre, el autobús tenemos a las 7 de la mañana, en Santa Margarita, allí donde vamos a poner los autobuses, para facilitarle a todo el mundo que esto se haga. Queremos hacer también, como decía antes, no solamente esta actividad, sino estamos pensando que si hay un grupo interesante, un numeroso de personas que quieren de alguna forma también que se haga llegar su voz, pero no pueden desplazarse hasta Madrid, pues hacer algún tipo de concentración. Si vemos que hay gente interesada, se haría alguna concentración en algún punto de Linares, en paralelo a la vez que se está haciendo y se leería el mismo manifiesto que se está haciendo en Madrid, lo haríamos en la ciudad de Linares. Y luego también vamos a hacer un pequeño concurso de fotografía con todas aquellas personas que vayan a Madrid ese día, pues que hagan su pequeña, pues eso, fotos o… Reportaje. Un pequeño reportaje, gracias, que no me enseñe la palabra. Que hagan su pequeño reportaje y luego con todas esas fotografías que serán un poco, pues, el sentir y lo que ha ocurrido en este día, que seguro que estará lleno, como pasó, estoy segura, con el tren de la libertad lleno de momentos magníficos y emotivos, muy emotivos. Exactamente. Se va a hacer una exposición en Villamaría, que como sabéis es nuestro centro, ¿no?, el centro de igualdad, uno de los dos centros de igualdad que tenemos en Linares, en Villamaría. Las paredes están esperando a que coloquemos esas fotografías de esas personas que han estado. Hagamos una exposición para que todo el mundo pueda visitarla y también le vamos a dar con eso más visibilidad a este acontecimiento. Que sería el día 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, es cuando hiciéramos la exposición. Y si hay gente con tanto talento capaz de hacer un pequeño reportaje y tal, pues también pasaríamos esa proyección o lo que fuera, y bueno, pues un poco el comentario y el debate que tenemos pensado hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, insisto, que se participe de una forma o de otra, si es yendo a Madrid muchísimo mejor, tenemos que colapsar Madrid. El grito de las mujeres y de los hombres feministas tiene que oírse porque merece la pena. Un dato que es escalofriante y del que hablan 1.378 mujeres desde 1995, aquí no van incluidos los menores, porque ese recuento se está haciendo últimamente, antes no se les incluía. Mujeres han sido asesinadas por el terrorismo machista. Ningún otra forma de terrorismo en España ni ETA ha causado tantas muertes. Sin embargo, el reconocimiento a las víctimas no es el mismo, ni es una prioridad de Estado, como estábamos diciendo, no lo es cuando sí son otros terrorismos. Eso es lo que queremos reivindicar. Y que en la Constitución, que tanto se está hablando de que hay que reformarla o cambiarla o añadirla o modificarla o actualizarla, queremos que se blinden los derechos de las mujeres para que, independientemente del partido político que esté gobernando, no nos pase, que esos vaivenes de la política del momento vuelvan a hacernos o pueda ocurrir que perdamos los derechos que tanto nos están costando a todas las mujeres y a todos los hombres que creen en la igualdad, nos está costando conquistar y que cuesta tanto y se pierden con tanta facilidad. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que son sumamente importantes para que la ciudadanía se movilice y que estemos gritando y reivindicando algo que creo que es evidente, que necesita la máxima atención a todos los niveles. Y la buena armonía y la unidad, sobre todo, que tenemos entre las mujeres, que estamos todas representadas orgánicamente en el Consejo de la Mujer o en el Consejo de Igualdad. Yo quería incidir para complementar que esto ha sido una iniciativa del Movimiento Feminista de España y, por lo tanto, ellas fueron esta vez las que lo han propiciado y las que han empezado a moverlo. Y luego, después, cada provincia y cada región ha ido asumiendolo y eso ha ido organizándose a través de todas. En Jaén es María Violeta, que es la que coordina también toda la organización y luego, por supuesto, todos los pueblos de la provincia se organizan, pero nosotras fuimos y el Ayuntamiento de Linares, tengo que decir, que fue el primer ayuntamiento que ha aprobado la moción que está presentada desde el Movimiento Feminista y de María Violeta, la moción que tiene que aprobarse en pleno y se presentó en tiempo y forma primero en la comisión, con lo cual todos los grupos políticos lo aceptaron y luego, después, pues en el pleno, que ya se aprobó, o sea, que a nivel Linares, porque todo el mundo no…, por lo tanto, nosotras somos muy, en ese sentido, muy afortunadas y ojalá…, una de las cosas por las que estamos aquí es para mover a la participación, a la participación de todo el mundo que quiera ir y que a todo el mundo le duela este problema y esta lacra y lo que decía Carmen es que es para, sobre todo, para hacerla una cuestión de Estado. Eso lo pone en el manifiesto y lo que se va a leer allí, ¿no? Porque, lógicamente, últimamente hemos padecido recortes sistemáticos en los recursos de la Ley Integral contra la Violencia de Género, que sí que existe, que hay que complementarla, pero que no se ha podido ni ver ni lo que nos falta, porque se nos ha ido recortando, se nos ha ido recortando, se nos han recortado en derechos sexuales y reproductivos, se nos ha…, la marea…, digo, el tren de la libertad fue por la ley del aborto, que luego, lógicamente, como dijo, luego dio sus frutos y esperemos…, y nosotras las mujeres pensamos que sí, que fue por toda la gran manifestación que hubo en Madrid con el tren de la libertad y que ahora debe de ser eso, ¿no? Ahora debe de ser eso y de dar un toque. Y como estamos, además, en un tiempo, en un tiempo de cambio, en un tiempo electoral, en un tiempo…, aunque ahí tengo que decir que otra de las cosas que se ha procurado es la…, las mujeres siempre vamos al lado de o en función de o porque pasa no sé qué con nos viene. No, nosotras, solas, sin campaña electoral, sin siglas políticas, sin nada, vamos a Madrid como mujeres. Luego, cada una pertenecemos a nuestro movimiento asociativo y eso sería una de las cosas que se ha procurado desde el movimiento feminista, se ha procurado desde María Violeta y el Linares de momento creo que se va a respetar y espero que se respete, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería decir, nada más que reivindicar y llamar a la participación y que estamos a vuestra disposición para que os apuntéis, quien os quiera, y venga, vámonos todos los que tengamos que ir. Decir que la mayoría de nosotros conoce o ha tenido ocasión de tener a su alrededor alguna víctima de alguna de las violencias, como decía Carmen, y estamos absolutamente a favor de apoyar cualquier determinación que tenga luchar contra ella. Solamente saludar o felicitar al movimiento feminista por esta iniciativa, no por el motivo por el que se hace y por el que vamos a Madrid, pero sí por conseguir que mucha gente, muchos hombres y mujeres, nos juntemos en Madrid el día 7 de noviembre para rechazar, para luchar contra las violencias contra la mujer y al mismo tiempo también reivindicar más recursos humanos y económicos para que las leyes se desarrollen en toda su extensión y la que haga falta modificar o una ley nueva, si es preciso, yo creo que la causa lo merece, que se lleve a cabo, que el 7 de noviembre sea, no el inicio, porque el movimiento feminista y las mujeres de los partidos políticos llevamos mucho tiempo en esto, algunas mucho, mucho, porque somos más mayores, que no es, como digo, el punto de partida el 7 de noviembre, pero sí tiene que ser un punto de inflexión y sí tiene que ser un acontecimiento, como decía Ana, y que después de eso vengan muchos más, 7 de noviembre, para seguir luchando contra esta lácra social. Simplemente que nosotros apoyaremos siempre, sin duda, cualquier tipo de movimiento que sea a favor para luchar, para erradicar esta lácra social, que es la violencia de género, y en este sentido animamos a la participación en esta marcha el próximo día 7 y que esperemos que la participación sea numerosa. Y gracias. Muchas gracias.